Buenos días, aquí me tenéis de nuevo con lo que parece ser la cosecha de piñones de las futuras generaciones de este pinsapo Normandía. Espero que los piñones no estén vanos el primer año que me ha cuajado el único que me queda después de 20 años que planté, próximo a 30. Entonces, miento, el único no me queda, unos chiquititos que está aguantando después de 8 años o 10, porque está debajo de unos tutores, tutores se llaman los árboles grandes de la misma familia, pináceas, que los protegen de las inclemencias del sol de esta tierra Málaga, que pega duro. Bueno, espero, como os digo, que esos piñones den fruto aquí en la piedra que utilizo de cuando en cuando para hacer mis reflexiones, reflexiones que unas veces son acertadas y casi siempre un desastre. Como lo humano somos un desastre, pero bueno, en progreso y en continuo aprendizaje. Ahí tenéis el día de hoy, claro, pero frío con rabia. Estamos a 8 grados, a 500 metros de altitud, 8 grados. Bueno, allí veo los restos del naufragio. Y si os viéis detrás del pino se ven también, o el pino no es, el abeto, o como se le llame, pinsapo, Normandía. Restos de naufragio. Pero estamos vivos. Ya, un saludo. Ahí lo tenéis. Gracias. Gracias. Gracias.